El sector ballena del Parque Nacional Marino Ballena inicia las obras de construcción del proyecto Huerzo. Como el mismo director del Parque Nacional Marino Ballena en Osa, Cristian Maciz lo dice, son buenas noticias para esta área protegida. Con movimientos de tierras así comenzaron ya a observarse los trabajos en el sector ballena. Todo esto forma parte del plan para la remodelación completa de esta área. También se van a llevar a cabo trabajos en el sector de Piñuelas. Se trata de una infraestructura que responde a un diseño de contenedores y será una de las primeras áreas en que se utiliza esta dinámica de cambio climático. Los proyectos se harán en tres etapas. Para estos trabajos se tendrá una alta inversión de Judesur y más inversión del Sistema Nacional de Áreas de Conservación como una contrapartida y otro aporte a la municipalidad en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias. El proceso constructivo tiene una duración de unos 10 meses. Y ya está aquí está aquí. Para eseしました, ¿veritsivo tiene la protección en la afortunada?